Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel, escultor digital y ofierio informática. Hoy vamos a ver cómo subir un NFT, o mejor dicho, un modelo para convertirlo en el NFT en la plataforma OpenSea. Yo tengo la opción de crear el modelo, voy a entrar en Metamask, que es mi billetera virtual. Tengo que poner una clave, previamente creada, es una extensión de Chrome. Y ahí me va a entrar en mi usuario de OpenSea. Ahora, donde está la foto, en el día de la imagen, voy a subir un NFT que hicimos en el video anterior del pantalón. Pantalón NFT, abrí. Ahora le voy a poner un nombre. En el ítem que se ve abajo, externo al link, si yo tengo link externo para ubicarlo, si no no. Voy a colocar una descripción. Háganlos todos estos pasos porque son importantes y hacen al NFT. Si pertenece una colección, lo coloco, si no, obviamente, como es este caso, seguimos de largo. Al final vamos a buscar la criptomoneda que vamos a utilizar. Ethereum cobra unos entre 80 y 100 y algo de dólares. Vamos a usar Polygon, que para publicar no cobra, solamente no va a cobrar una vez que se venda nuestro NFT. Es un 2,5%. Vamos a crear entonces nuestro NFT. Bueno, acá ya saben que no, vamos a hacer un prompt, y ahí va a crearnos el NFT. Una vez que esté publicado, hay que ponerle el precio y el tiempo que quiero que esté a la venta, así que ahora lo vamos a ver. Bien, ahí se que ya está nuestro NFT publicado con su número de serie, etcétera. Vamos a ir a la venta, a venderlo, vamos a ponerle un valor, hay un mínimo, ahí dice 5 dólares, pero no hay que hacer el equivalente. Este, vamos a ponerle 0,02, que es un poco bajo, así que vamos a subir un número más. Ahí está. Ahora voy a la duración, ahí tengo la duración, puede ser lo que quieras, marcar en el calendario, por supuesto, y el tiempo que ustedes deciden que esté a la venta. Ahí sí, lo quiero reservar a algún usuario en particular, pero en este caso no, vamos a poner una fecha de 10 a 27, 17 días, para que esté a la venta mi NFT. No se lo voy a desplazar a ningún usuario, ya cuando tengo estos datos, puedo ya subirlo, que quede para ser del mismo. No sé si lo dije, pero OpenSea, si se vende, cobra un porcentaje de 2,5, 2.5 por ciento del valor de la venta. Y bueno, ya ahí estaría nuestro NFT publicado. Si yo voy a mis colecciones, entonces se creó automáticamente porque yo no lo puse en una colección, veo listado mi NFT. Yo puedo entrar, por supuesto, clickeando en la imagen y voy a poder ver todas las opciones. En este caso, la cantidad de visitas, si tiene likes, el tiempo de venta, su valor, el número del token, la actividad. Obviamente acá no me figura nada porque está recién suministro, solamente los valores que yo me coloqué. Si puede decirlo en dólares y en esta moneda. Si hay ofertas, el listado me va a figurar también en la cantidad de días. Y los valores. Bueno, en Internet Activity no hay nada más que lo que yo coloqué. Si uno entra en la colección va a figurar ahí en la colección. Solo. Y bueno, ya ahí tendríamos listado nuestro NFT para ser puesto a la venta. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau. 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 ¡Gracias!